... Mariana, ¿cómo estás? Hola, todo bien, buen día. Bueno, bueno, me alegro, me alegro mucho. Bueno, Mariana, estábamos contando un poco acerca de esta experiencia que vos estás desarrollando, vos y tu hija, corregime si me equivoco, que las dos son voluntarias de esta... Y la voz. Bien, ¿y cómo surgió la idea? ¿Cómo es que finalmente deciden ser voluntarias de Pfizer para el desarrollo de la vacuna? Bueno, en realidad nos inscribimos por un diario de acá, de Buenos Aires. Nos inscribimos por un formulario que nos llegó por mail, una vez que insinuamos el formulario. Bueno, primero me inscribí yo, después inscribió Cata, que es mi hija. Primero, bueno, nos llamó una reclutadora, bueno, obviamente hice un montón de preguntas antes, porque bueno, se supone que si hay alguna patología presente, no puede ser voluntario. Bueno, la reclutadora nos llamó, esto fue en fines de julio. Y bueno, a principios de agosto, no, 21 de agosto, el 21 de agosto fue la primera vez que yo fui al hospital Pintar, la verdad que la visita fue bastante larga, aproximadamente de 3 y 4 horas. Nos aplicaron la vacuna, nos insoparon, bueno, hablo, no, porque somos las dos. No es la misma fecha, pero en diferentes fechas. Nos insoparon, nos aplicaron la vacuna. Bueno, lo que más te piden en todo este testeo es que no podés quedar embarazada. ¿Y por qué? ¿Te dijeron por qué? Para el feto, se supone. Ah, ok. Hay riesgos para el idioma. Entonces, bueno, es lo que más te piden. De acá, desde el 3 de agosto hasta el año fiscal, por dos años nos podemos quedar embarazada. De hecho, la última vez que fui al hospital militar, ya fuimos cuatro veces para el hospital. La última vez que fui al hospital, ya fue embarazos, o sea, para complementar los dos años, todos los meses nos tenemos que hacer un test de embarazo. Todo para estar tranquilo, que no parte nada, ¿no? Bueno, y todas las veces que fuimos, bueno, la primera vez nos vacunaron, después, la segunda ya nos hisoparon y nos sacaron sangre, la tercera nos hisoparon y nos sacaron sangre, la cuarta también nos hicieron, nos sacaron su cuerpo, ¿no? Obviamente, de todo lo que nos hicieron, no sabemos absolutamente nada de nada, porque todos los resultados van afuera. Bueno, y el lunes pasado tuvimos la buena noticia de que se supone que dentro de 15 o 20 días quizás han más pruebas de la vacuna, y bueno, todos los que fueron placebo van a ser los primeros en ser vacunas. Obviamente que van a realizar este tipo de placebo por vacuna. Claro, vos no sabés en este momento si lo que te aplicaron es la vacuna o un placebo. No, no, no sabemos que hasta que no sale la vacuna no lo vamos a pasar. Claro, claro. ¿Y qué fue lo que te decidió en el momento, qué fue lo que te decidió, que es lo que las decidió a las dos, a vos y a tu hija, a ser voluntarias? Mira, creo que lo que me decidió fue que, o sea, uno piensa en todo, o sea, en el personal de salud, en la gente mayor, en las personas de riesgo, en que más voluntarios se escuchan, más rápido iba a ser la vacuna. Entonces, bueno, creo que era una posibilidad y de participar. Y la verdad que, bueno, me sentía bien de participar en esto. Y nada, la verdad es que todo el mundo me dice que cómo te arreglaste a esto, pero no me parece muy bien, porque al contrario me parece algo bueno. Seguro. Seguro. Bueno, estás nada menos... Es una convencida de que la vacunación salva, ¿no? Por supuesto. Y te cura de las enfermedades. Por supuesto. Sí, yo creo que sí. Estoy segura de que sí. Estamos todos esperando eso para que esto salga y para que, bueno, que se termine todo de una vez. No sé si se termine, pero por lo menos empiece a mejorar. Seguro. Vos, en función de esto, tenemos que decir que si te aplicaron la vacuna, ya estás vacunada. Y si no te aplicaron la vacuna y te dieron un placebo, te van a vacunar ni bien el ANMAT apruebe la vacunación. Sí, así nos dijo la reclutadora la semana pasada que estamos en el caso de todo. Claro. O sea, que esta vacuna es la primera que saldría, digamos, si Mariana nos está diciendo que el ANMAT está ya por confirmar que su aprobación, digamos, sería una de las primeras, ¿no? Yo no sé las demás vacunas en qué está pasada, no tengo idea. O sea, yo participo de esta y las demás no tengo idea si van a salir todas juntas o si no van a salir separadas. No tengo... Eso ya no lo sé. Claro. Te contabas recién que ya fueron cuatro veces al hospital militar para realizar distintos tipos de controles. Más allá de eso, vos nos decías también que los controles de ustedes son diarios, tienen como un seguimiento en casa, digamos. Nosotros tenemos... Nosotros tenemos un diario COVID que se llama. Tenemos un celular que tiene una aplicación cargada que es la aplicación COVID que todos los jueves... Bueno, en mi caso, una vez por semana que son los jueves, yo completo esta aplicación. O sea, si tengo algún síntoma tengo que poner que tengo algún síntoma y si no, directamente pongo que no y listo. Y ahí se terminó. Y si vos tenés algún síntoma en el transcurso de esa semana, por ejemplo, yo tengo un síntoma hoy, tengo fiebre, tengo tos, tengo algo, bueno, ese día yo pongo que sí y ellos directamente se comunican conmigo. ¿Y tuviste síntomas de este tipo que estás mencionando? No, no, no. Hasta el momento no. Hasta el momento todo bien. Claro, porque ahora alguna... Corregime si me equivoco porque es una de las posibilidades... Cuando te aplican la vacuna en realidad te están aplicando también el virus y existe la posibilidad de alguna reacción en los primeros días, ¿no? Mirá, yo la verdad que por lo que nos hicieron no son virus, son topeína. Ajá. Entonces, no tendría por qué haber los síntomas, pero bueno, eso yo ya no lo sé ni tengo idea, la verdad no estoy en esto, pero se supone que, bueno, puede que haya síntomas también, sí. Claro, claro. Me imagino que cuando salieron las primeras noticias que indicaban, que además Pfizer fue la primera farmacéutica del mundo que dio a conocer sus resultados indicaban que el 90% o más de los casos fue efectiva la vacuna para ustedes debe haber sido no solo un alivio sino también una satisfacción haber podido colaborar en ese proceso, ¿no? Sí, sí, la verdad que yo estoy más que orgullosa de haber participado en esto y de haber llegado hasta esta instancia porque, bueno, sé que hay mucha gente que también abandonó porque, o sea, son muchas veces que hay que ir, hay que perder bastante tiempo tiempo, bueno, depende para quién, obvio, bueno, hay gente que no tiene este tiempo y, bueno, por ahí se pensó que era una vacuna y que ya estaba pero, no, bueno, esto hay que seguirlo, hay que seguirlo, hay que continuarlo, hay que ser responsable porque el diario hay que llamarlo todas las semanas. La verdad que yo estoy más que orgullosa de haber sido voluntaria de todo eso. Seguro, seguro que sí y está muy bien. ¿Y tu hija, cómo es, vive con vos, ¿cuántos años tiene? Sí, tiene 20, vive conmigo, estudia, trabaja, bueno, estudia ciencias de la comunicación. Ah, mira. En este momento está trabajando. Está bien. Pero, bueno, si necesitan alguna voluntaria más, no hay problema. Está bien. Bueno, la vamos a tener de, no sé, ciencia de la comunicación puede salir para cualquier lado, depende de la orientación, pero capaz que la tenemos de colega dentro de un tiempito. ¿Cómo se llama tu hija? Catalina. Catalina. Bueno, saludos también a Catalina que más adelante seguramente vamos a estar charlando con ella. Mariana, contanos, porque muchísima gente te conoce acá en San Pedro, pero hay algunos de los que seguramente nos están viendo, nos están escuchando, que no, vos sos, sos San Pedro, porque soy San Pedro, de nacimiento, de toda la vida, y hoy estás en Buenos Aires, estás trabajando allá. Sí, 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 trabajo acá, trabajo en el gobierno de Tierra del Fuego, soy empleada de la Casa de Tierra del Fuego, y trabajo para una secretaría que, bueno, que no depende de la Casa de Tierra del Fuego, pero sí depende de la provincia. Correcto, correcto. De hecho, uno de los primeros indicios que tuvimos de tu caso fue porque los medios de Tierra del Fuego se hicieron mucho eco de tu voluntariado, ¿no?, a partir de esto. Sí, sí, sí. Bueno, primero me hicieron una nota a mis compañeros, bueno, yo tengo trabajo con chicos de prensa en la Casa de la Provincia, y bueno, ellos insistieron en hacerme una nota, mucho no me tocaba, pero bueno, me la terminaron haciendo, y bueno, la semana pasada me sumaron de la TV Pública de Ushuaia, y bueno, hicieron otra nota también en vivo, que me dio mucha vergüenza, pero bueno, nada. No, para nada, al contrario, me parece que es un motivo de orgullo para vos y para tu familia poder llevar adelante este proceso que además está ayudando a tanta gente. ¿Sabés cuántos son los voluntarios que hay hoy en la Argentina de la vacuna de Pfizer, no? Mira, creo que hay como 11.000. Mirá, es un número importante. Sí, es un número importante. Es un número importante. Y de ellos, a una parte les aplicaron un placebo y a otra parte les aplicaron la vacuna, que no saben cuál es uno y cuál es uno. Hola. Claro. No, no saben. Y está imitado, justamente, pero no saben cuál es uno. Está muy bien. Ya quedan pocos días para que lo sepas. Así que será esa una tranquilidad también para vos. Mariana, un gusto poder charlar con vos y haber conocido tu historia. Seguramente mucha gente que te conoce y que te quiere aquí en San Pedro está muy contenta de verte y es, me parece, una buena oportunidad para que si no conocían lo que estaban haciendo vos y tu hija que puedan saberlo también y puedan, ¿por qué no? no orgullense también de que la San Pedro esté participando de este proceso. Bueno, les agradezco un montón por haberme llamado, por haberme contactado. Les mando un beso y, bueno, cualquier cosa que necesiten me vuelven a llamar, no está bien. Dale, dale, estamos en contacto. Muchas gracias, Mariana. Un beso. Adiós. Gracias, un beso.